Vamos para la Bahía más linda de América en Santa Marta. La Bahía Camacho está con la conmemoración de la independencia. ¿Cómo está? Santa Marta, Ana María, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Y en Santa Marta, las celebraciones... Carlos, Pedro, Juan. Hola, Juan. Con Cartagena, 2026. No, ya. ¿Y que sí? Sí, está bien. ¿Seguro? ¿Seguro? A partir de las 9 y media de la mañana, por fin, literal, usted le invita a que... ...a partir del puerto de Santa Marta, Sí, 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 Aníbal. Ahí lo confirmó. Bueno. Cartagena listo. Cartagena listo. Sí, sí, ¿o no? Sí, sí. Ahí ya no. ¿Te devuelvo, pero has sacado otro directo? No. No, si he costado la red de la ciudad. Con una ofrenda floral en el Parque de Bolívar, simultáneamente... Pidió también a Araucán. Se abre la tricolor nacional en el emblemático Castillo. Sí. O sea, alertar a las ciudades para que las que no han salido, que porfa... José Carlos, ¿qué? ...con celebración de 20 de julio, sí. ¿Villavicencio, Bogotá? Sí, 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 sí.